A ver, antes de ir con el vídeo, esto no es que me hayan pegado un zambombazo, sino es que el otro día reponiendo el carry full se me cayó una botella de agusto en el tabique Pero chicos, en este vídeo vamos a jugar con las tácticas del campeón del mundo en un FUT Champions Para demostrar si realmente con unas buenas tácticas en principio, porque ese es el campeón del mundo, supongo que sean unas tácticas buenas Es válido en una persona, no si coja, pero no pro player No quiere decir que si mis tácticas o las de él vayan bien, quieren decir que me vayan bien a mí Vamos a desmontar esa fábula Y este es el equipo que vamos a usar en el FUT Champions con las tácticas del campeón del mundo Con quien el embapé, con Vinicius, con Eusebio, con Mohamed Salah Y ya os digo que este FUT Champions tiene tela Pues estas son las tácticas, ¿vale? Mantiene este defensivo equilibrado, pero le baja 10 de anchura Lo pone en 40, bastante profundidad y es una de las cosas yo creo que me han hecho un poco daño defensivamente Yo siempre digo que los pros saben defender muy bien y que no pongáis toda la profundidad que ponen ellos 67, plan de juego lo deja en equilibrado, creación de oportunidades, pase dirigido, anchura 50 No lo toca y esto ya un poco a gusto de cada uno, ¿no? FUT Champions en el área sí tiene el 5, en los corners yo tengo uno para el jugador que viene en la ayuda del pico del área Y faltas dos Formación, la 4-3-2-1, ¿vale? Como estáis viendo, ponemos a MAP en la izquierda Eusebio en el medio, Salah en la derecha Vinicius en el medio centro, ofensivo Luka Modric, un poco ofensivo y un poco defensivo Y Mataus totalmente defensivo Yo ha cancelado por la izquierda, Maldini, Banda y Cafu Vinicius, que es el ofensivo, le ponemos a adelantarse Modric, ataque equilibrado y marcaje del centro Y Mataus, quedarse atrás al atacar y marcaje del centro Laterales, los dos, tanto Cancelo como Cafu Quedarse atrás al atacar y avance Así que estas son las tácticas, chicos Si has llegado hasta aquí en el vídeo Suscríbete, hermano Suscríbete, deja tu me gusta Comenta si lo has probado, qué tal ¿Estás preparado para el resumen de FUT Champions? Recordad que yo soy jugador de 16 a 20 victorias Bueno, chicos, como estáis viendo ya teníamos una derrota Si empezaba perdiendo un partido Yo pensaba que le voy a ganar Digo, bueno, tampoco voy a hacer un resumen de los 20 partidos Pues sí, nos empezaba perdiendo este FUT Champions con las tácticas, la verdad Bueno, aquí estamos viendo ya el segundo partido del FUT Champions Donde lo iba a ganar clarísimamente Con este gol de Salah Quitando el partido en el minuto 25 Y nos ponemos 1 a 1 Este partido que empezábamos perdiendo Pero que lo conseguimos remontar con el tiro de calidad Que de verdad que es una auténtica locura Sinceramente es una auténtica locura 3-1 Recortaba a distancia, 6 rivales, 3-2 Era un FUT Champions, tío, donde Notaba que aparte de la conexión Yo no sé si era la conexión Si fueran las tácticas Pero notaba que no iba a ser quizás el mejor personal O sea, no sé Tenía esa sensación rara Bueno, aquí estoy viendo esta jugada Que no acaba en gol Pero una jugada rara Que no sé cómo acaba en saque de puerta La verdad es una jugada bastante rara Bueno, ganamos el partido 7-3 Y nos ponemos ya pues en positivo Aquí con esto el golito Y Eusebio 1-0 Fácil, minuto 4 de partido Y se me caían las soledades O sea, peor No podía empezar este FUT Champions 4 partidos 2 derrotas Una de ellas por conexión Ganando 1-0 Y estaba en directo Y en el directo no se me cayó O sea, es una de las cosas que no entiendo por qué Pero bueno 2-2 Y empezamos perdiendo este partido 2-0 Aquí recortamos distancia 2-1 Pero fiaros el gol No marcaba No sé qué estaba pasando Es que yo no sé qué estaba pasando este fin de semana Bueno, aquí Vinicius que recortaba distancias 3-2 Pero una vez yo recortaba distancias De nuevo el rival Volvió a aumentar, tío O sea, es que no me ha sentido Es que no tiene ningún tipo de sentido Aquí quiere MAP Volvió a ir a recortar distancias Pero es que Seguimos recortando distancias Para el 4-4 Minuto 63 Balón Entre líneas para Eusebio Y Eusebio que regatea muy bien A Van der Sar Para poner el 5-4 Y el Charga da la pausa Para hacer cambios Pero no le iba a valer Porque Vinicius iba a hacer el 6-4 Y bueno Esto ya era un cachondeo Yo he partido Es que de repente Llega un momento Que como que Al handicap O sea, una cosa muy extraña 5-8 Terminó finalmente Bueno, de nuevo Nos ponemos en positivo Y empezamos ganando este partido Con 0-1 0-2 Partido que parecía Que iba a ser bastante fácil Pero no El rival Pues Se comprueba las manos Y bueno Aquí una especie de rebotes Yo No estoy entendiendo nada De haber empezado ganando 2-0 En el minuto 31 Iba a marcar el 3-2 O sea Aquí vamos a empezar perdiendo Y 4-2, tío O sea 4-2 Bueno, aquí con Mbappé Bien para Eusebio Que recortaba distancias 4-3 Pero de nuevo el chaval Con ese tiro de tacón Falsísimo Ponía 5-3 Aquí con Eusebio El 6-3 Bueno, ya esto era un cachondeo Y pasábamos el siguiente partido Pues 3-3, eh Y es que fijaros los goles Que nos estaban marcando Es que fijaros los goles Que nos estaban marcando Una auténtica locura Bueno, Eusebio Ponía El 2-0 El rival Recortábamos aquí distancias Digo, no me puedo creer Que nos llamábamos En el 3-4 Digo, no, esto no puede estar pasando Bueno, el minuto 72 3-2 En el 84 Penalti En contra 3-4, eh Volvíamos a estar negativos, chicos Volvíamos a estar negativos Yo no daba crédito a esto No daba crédito O sea Me sentía súper malo jugando Bueno, este partido Con el minuto 14 Killing el Mbappé Marcaba el cuarto Y nos tiraba el cable Por 4-4 Salah, el minuto 4 Hombre, yendo 4-4 O 3-4 como antes Supongo que El matchmaking Un poco me respetaría ¿No? Y iba a enfrentarme a gente De mucho menos nivel que yo Aquí tienen el Mbappé Para el 0-3 Bueno, conseguimos ganar Y tampoco Como digo Os voy a poner resumen Os quiero poner Sobre todo el resumen Del principio Que hoy ha sido algo Bastante más raro La verdad Porque Haber empezado 4-4 O 3-4 Mejor dicho Era un FUT Champions Que nunca en mi vida Creo había empezado tan mal Y Fijaros Resulta ser Que era con mis tácticas ¿No? O sea, con mis tácticas No, perdón Con las tácticas Del campeón Del mundo Bueno Seguimos ganando partidos Seguimos ganando partidos Como estáis viendo aquí 0-2 Nos tiró el cable Y este partido Justo aquí ¿Vale? Justo aquí Y vamos 11-5 Y va a ser el último Partido resumen Porque No sé por qué Al grabar fuera de directo Se me Se me perdieron los clips O sea Yo estoy grabado Pero el archivo Como que Cerré mal el ordenador O cerré mal el programa O no termine grabación Que resulta que no No están guardados Bueno, este partido Que empezamos perdiendo Pero de nuevo Volvíamos a remontar Al menos Que menos Pero fijaros Cuánto tarda Empezar a este penalti O sea Parece que era falta Suya Que me extrañaba un poco también Pero penalti, tío Pero penalti Bueno, pues chaval Tenía la oportunidad De ponerse Dos en el marcador Va Eusebio Albo Pero Ay, qué casualidad chicos Que le adivinamos el lado Y nada Bueno, salá A minuto 59 Salá atrás para Eusebio Eusebio para Quien en el MAP Quien en el MAP Con el exterior Perfecto para adentro 3-2 Aquí viene Eusebio para Vinicius Vinicius que le deja correr Perfecto Vinicius que va a llegar A la línea de fondo No, toca Traspar el MAP Me ve para Modric Ya, esto era otro día Parecía que iba bastante Mejor la conexión Y aquí que el chaval Iba a recortar distancias Pero inmediatamente Íbamos a marcar El 5-3 Y Vamos a ganar el partido Nos poníamos 12-5 Pero ahora veréis Qué tipo de recompensas Tenemos Y antes de hablar De la formación Vamos a abrir Los tres picks Y los sobre Así que os pondré a lo mejor En el primer player pick 89 Mapileo En el segundo player pick 86 Y en el tercer player pick 88 Renar Bueno, tenía 22 sobres Quedan 5 Y no ha salido Nada La mezcla de campaña Obviamente tiene que estar Segurada especial Pero bueno, saliendo Padre aquí de portero Como que tampoco Gran cosa En el 3-83 Tampoco sale nada Quizás es mares caminante Correcto En el sobre de 100 Toca Marco Llorente En el de 135 Tampoco hay especial Oye, de verdad Dónde están los futbolistas Pero no entiendo Bueno, este es Bernardo Silva Caminante 88 Pero bueno Y el último sobre Que tampoco trae especial Bueno, sí trae especial Pero no del que yo quiero M.I. Austriaco Del Rápido Viena, supongo Si es que por esto No he jugado FUT Champions Este fin de semana Me cuento Y es que finalmente Hemos hecho 14 victorias Con 5 derrotas O sea, podríamos haber llegado 15 como tal No parecía el mismo jugando O sea, muy poco nivel Con la 4-3-2-1 Y por eso digo Que probar tácticas Pero el hecho De poner las tácticas Del campeón del mundo No quiere decir Que vayas a mejorar Lo mismo Pues te pasa como a mí Que puedes jugar peor O puede ser al revés Que con mis tácticas Yo te las diga a ti Y tú juegas mejor Con la 4-3-2-1 O con tus propias tácticas O la de otro vídeo Que con las mías Del 4-2-2-2 A mí me gusta jugar Con 2 delanteros Y 2 abiertos a la banda Y en la 4-3-2-1 Eso no se puede Así que por eso Yo creo que un poco Tengo el mecanismo Para esa formación Que ya en la 4-3-2-1 Perdemos un poco En la manera de atacar Y también un poco En la manera de defender Con 3 mediocampistas En vez de con un 4-4-2 No sé Es una cosa bastante rara Pero bueno Para más reto de FUT Champions Decidme en los comentarios Suscríbete Si has llegado hasta aquí En el vídeo Espero que te haya gustado Y nos vemos en los siguientes Chao